Durante un acto público en el Salón de Lomas de Cocorí en el mes de diciembre del año anterior, los vecinos de esta peligrosa calle en Imasuno le extendieron la necesidad de mejorar estos 100 metros de esta peligrosa pendiente. En ese entonces afirman que la alcaldesa Vera Corrales les prometió iniciar a trabajar en el proyecto. Incluso lo refirió con el encargado de la unidad técnica Roy Chacón para que se reunieran en enero. Y efectivamente eso hicieron. Es una callecita, únicamente son 100 metros, pero son muy peligrosos, es una pendiente bastante peligrosa. Ahí vive gente adulta en el bajo, los carros no pueden entrar, un taxi no puede entrar, si hubiera una emergencia o una ambulancia no podría entrar ahí. Entonces tenemos la situación de que esta señora, cuando hablamos con ella, doña Vera Corrales, la alcaldesa, el 3, el 4 de diciembre que fue la asamblea, yo expuse delante de toda la gente todo lo que estábamos pasando y ella muy felizmente nos dijo a todos que a partir de mañana ella iba a comenzar a trabajar en el proyecto. Y nosotros me dijo inmediatamente háblese con Roy Chacón, él lo va a atender, él le va a tomar todos los datos. Hablé con él, me dio su número de teléfono, yo le di el mío y él me dijo que el primer lunes de trabajo de enero él me atendía en la municipalidad para comenzar a trabajar. Ese primer día que fue el lunes de enero yo llegué a la municipalidad, él me atendió, conversamos, les puse el tema, todo lo que estaba pasando y me dijo que en esta misma semana, hablando de la primera semana de enero, él mandaba la maquinaria. Pero la ilusión se fue convirtiendo en decepción para estos vecinos quienes afirman que tras esa reunión esperan la maquinaria cada día, pero no pasa nada. Cada día deben sortear su destino subiendo por esta cuesta con piedras muy sueltas y filosas, mientras en la municipalidad nadie sabe qué pasó con la promesa. Y le pregunté a un Evelio, un Evelio, ¿qué pasa con la maquinaria que no nos han mandado? Yo soy Giovanni, así, así, ya le expliqué. Y me dice, no, yo no sé nada al respecto, a mí nadie me ha convocado nada, no me ha dicho nada. Pero me dijo, si lo han anotado en alguna parte, en algún momento le van a mandar la maquinaria. Eso fue lo que él me dijo y que él no sabía nada. Y Roy me dijo a mí hace 22 días que la maquinaria llegaba en esta semana y no ha llegado absolutamente nada. Entonces hoy nos reunimos aquí todos los vecinos del comité de caminos para exponer la queja delante del presidente municipal, de los regidores y los síndicos y todas las personas que estuvieron presentes. Ante esta situación acudieron al Consejo Municipal. Sin embargo, más allá de una solución, se encontraron con una respuesta muy concreta del presidente municipal, David Araya, quien les dijo que no creyeran promesas en plena campaña electoral, pues es casi probable que no se vayan a cumplir. Yo voy a tratar el tema suyo y voy a solicitarle a la administración municipal que haré un informe y a la Junta Vial de la posible o el ofrecimiento de una calle cementada en el barrio I más uno de Lomas de Cocorío, ¿verdad? Pero de nuevo, compañero, y esto es bueno que ustedes como vecinos, como generaleños, y ojalá toda la población lo tengan claro, cuando llegan a ofrecerle un pavimento, un bono, una ayuda de Limas, una beca, generalmente es mentira. No comprometan o no sean tan tontitos de ir a votar a cambio de un favor porque generalmente los que lo ofrecen no tienen capacidad de toma de decisiones. Está claro. Ante esto, la intención de voto de estos vecinos de I más uno se derrumbó para este domingo, o al menos podrían cambiar de casilla a la hora de marcar la papeleta de la alcaldía. Si en realidad, basándose en la época que estamos pasando, yo sentí que era una buena oportunidad para que todos los vecinos nos pusiéramos de acuerdo y al ver nosotros que había respuesta de la municipalidad, íbamos a dar el voto y el apoyo a la señora Vera Corrales para que ella tuviera un montón de gente a favor. Pero incluso algunos de los vecinos han manifestado que si no ven ninguna respuesta o ninguna máquina trabajando ahí, nadie va a ir a votar. O algunos ya están votando por cambiarse de color. Y eso en realidad es muy preocupante. En primer lugar, como a mí me nombraron presidente del comité, entonces yo les digo a todos que ya hablé con las personas indicadas y que ellos van a llegar. Incluso hay una señora que yo le dije un día esto por teléfono, quiero que usted sepa que yo me he estado moviendo, que he estado visitando a toda esta gente, que voy a la municipalidad y que no está, que el túmulo es privado, que no me lo pueden dar, que no tienen autorización para dármelo, que Roy no está, que ahora están vacaciones, que Doña Vera están vacaciones. Debido a lo peligroso de la calle, aquí afirman los vecinos que no ingresan ambulancias ni el camión de la basura. ¡Gracias!